Hola, muy buenas. Hoy desde soyunperro.com vamos a ver cómo obtener el máximo descuento en Dogfight10. Como todos sabéis, Dogfight10 es una empresa que elabora comida natural para perros, está levemente cocinada, con lo que mejora la digestión y además evita posibles parásitos. Y no solo eso, el sabor se incrementa mucho más, por lo que lo hace bastante más deliciosa para los perros. Si entramos en la página web de Dogfight10, podemos ver que tienen un 30% de descuento más el envío gratis para todos los nuevos clientes. Es un descuento muy bueno, pero podemos aumentarlo hasta obtener un 50% de descuento. Para ello, nos vamos a la página de soyunperro.com y hacemos la búsqueda de cupón descuento Dogfight10. Y aquí lo tenemos todo explicado paso a paso, cómo hay que hacerlo, que es muy sencillo, lo vamos a ver en el vídeo. Pero por si no queréis ver el vídeo completo o si queréis hacerlo más adelante, os podéis fijar también en el artículo y está todo aquí explicado. Como veis, aquí en los cupones descuento Dogfight10 tenemos el 30% para nuevos clientes, el que hemos visto aquí en la parte superior de la página web Dogfight10.com y también un 20% extra que podemos obtener con el cupón descuento soyunperro20.com Copiamos ese cupón y entonces nos vamos a la página de Dogfight10 y vamos a hacer un pedido. Le damos clic en crear mi menú o en calcular mi precio, cualquiera de los dos, y directamente nos va a preguntar la raza de nuestro perro. En este caso es un perro mestizo, hacemos clic en continuar y nos irán pidiendo más datos. Nuestro perro se llama Yaco, hacemos clic en continuar, es un macho y sí está esterilizado. Hacemos clic en continuar, Yaco nació en el 2020. Y con estas preguntas van obteniendo información sobre el tamaño de Yaco y el tipo de alimentación que necesita. Pues aquí podemos elegir si Yaco está muy flaquito, si está normal o si tiene sobrepeso. En este caso está normal, pues vamos a poner cuánto pesa Yaco, que son 40 kilos porque es un perro grande, y hacemos clic en continuar. Aquí tenemos que seleccionar si es un perro, lo que se viene a llamar un perro alfombra, que se pasa todo el día durmiendo y tiene un par de paseos al día de una hora. Si es un perro activo, bueno, activo, normal, pues un par de horas de caminatas y también sus siestecitas, claro, o si es de estos perros terremotos que no paran en todo el día. Pues Yaco es un poco perro alfombra, la verdad, porque le gusta dormir un montón y bueno, aunque se pega sus pasaditos. Vamos a verla a continuar. ¿Tiene Yaco alguna patología? No. Es importante aclararlo por si necesita algún tipo de alimentación específica. Aquí nos indican si es un perro muy delicado, si le gusta probar cosas nuevas o si se lo come todo. Yaco se lo come todo, así que vamos a dejar seleccionado el método glotón y le damos clic a continuar. Bueno, pues aquí dicen que ya tienen todos los datos sobre Yaco y que ahora necesitan unos pocos datos sobre nosotros. Vamos a poner nuestro mail y nuestro número de teléfono. Y hacemos clic en ver el menú de Yaco. Aquí nos saldrá ahora las opciones que nos recomienda Dogfight Diet para nuestro perro. Bueno, pues la recomendación que nos han ofrecido es una variedad de productos de pollo, pavo, buey y salmón, para que podamos probarlos todos y así que nuestro perro disfrute de diferentes sabores o incluso que con esta variedad nos indique cuáles son las gamas que más le gustan y así en el futuro podremos pedir solo las que más le gustan. Según los cálculos de Dogfight Diet, pues Yaco necesita 800 gramos al día y la propuesta que nos hacen con esta promoción es que nos hacen un envío para 14 días. Así tendremos dos semanas para probar esta comida con nuestro perro. Como ya sabéis, Dogfight Diet la envía completamente congelada a casa para que se conserve bien. Simplemente tendremos que ir descongelando el día anterior, pues lo que vayamos a usar al día siguiente. Hacemos clic en continuar. Y aquí, donde tenemos que rellenar todos nuestros datos para que nos hagan el envío a casa, nos preguntan, ¿tienes algún código promocional? Como ya veis aquí, el precio sería de 62 euros, pero con el 30% que nos ofrece Dogfight Diet se queda en 44. Si a esto le sumamos el 20% de este código promocional que le vamos a poner ahora, que se llama Soy un perro 20, y que sí se puede sumar al código ya existente, le hacemos clic en aplicar, se nos queda todo en 31,48. Es decir, merece mucho la pena utilizar este código que lo vemos que la prueba 14 días, no lo dice aquí, pues tiene un 30% de descuento más un 20% de descuento. Entonces se nos quedan 31 euros. La verdad es que es un precio muy competitivo para 14 días de comida para el perro, de comida natural, para que la pruebe y veamos cómo le sienta, si le gusta, cuál es su sabor favorito, en fin, un montón de cosas. Pues simplemente rellenamos nuestros datos, hacemos clic en continuar y con eso ya tendríamos el pedido. Y eso es todo. Aquí en el artículo pues tenéis explicado todo paso a paso, cómo hay que hacerlo, desde soyunperro.com, por si queréis verlo más detenidamente, ¿vale? Bien, un saludo.